Hola a todos, somos los amigos de Lorca, concretamente yo soy Antonio Machado. Yo soy Pablo Diego Francisco de Juan... Para, 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 que se nos va el tiempo, diga el explicazo y punto. Yo soy Manuel de Falla. Los alumnos de infantil han trabajado sobre muchas de nuestras obras. Sí, por ejemplo, han practicado la pintura cubista y, por ejemplo, tengo aquí una en el bolsillo. Ese la he visto yo antes. Los alumnos han pintado un montón de cuadros. Tengo ganas de verlos. ¿Tú qué has hecho, Falla? La alumna ha trabajado con mi música. Ya veréis lo que han hecho con la guitarra. Vaya con Falla. Eres un poeta, Antonio. Los alumnos han trabajado en una de mis poesías más famosas. Espero que disfrutéis del trabajo que han hecho. ¡Suscríbete! 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 El pez en el colegio 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 hacia sus amigas, como por ejemplo Rafael Betis o María Sandra. Tiene la tarara un vestido blanco que se pone negro cuando baila, tanto la tarara, si la tarara, no, la tarara baila tan bien como yo. Tiene la tarara en su casa, un plato que come, lechuga de segundo plato, la tarara, si la tarara, no, la tarara, niña que la he visto yo. Tiene la tarara un vestido blanco que se la pido, me da la mejor, la tarara, si la tarara, no, la tarara. Chicos venimos del salón de actos, nos hemos encontrado por Instagram a visitas y tuvimos una nota en la que decía que teníamos que pasar por todos los cursos de Infanti para preguntar que había hecho este trimestre. ¿Qué habéis hecho? Hemos estudiado las propiedades de las plantas y hemos hecho nuestro primer empaño. Y además hemos hecho el cuadro de morita de Picasso. ¿Qué es eso? ¡Qué chulo! ¿Qué es eso? ¿Qué es el pintor? ¿Sí? ¿De quién? ¿Y cómo se coge la pintura ahí? Pues la mojamos, le echamos los colores y ya.